¿Te rompieron una botella en la cabeza? ¿Quién te hizo esto? No lo sé. Treinta y nueve. ¿Qué estás haciendo? Bajaremos tu fiebre. Levántate. Ven aquí. Vamos, vamos, vamos. Eso es. Quítate la camisa. Tienes que quitártela. Te ducharás porque tienes fiebre. El agua está fría, pero así tiene que ser. Te traeré una toalla. No te salgas muy rápido, ¿de acuerdo? Estaré en la habitación. Así que fueron a su casa y estuvieron juntos. Así es, estoy afuera del edificio. Nuestros caminos se cruzan de nuevo, Unnal. Entras en mis dominios otra vez. ¿Cuál es el estatus en las mesas? Hay movimiento en la mesa número siete, señor Yabuz. Olvídate de los números. Dame nombres. ¿Cómo le va a Unnal Sarrafoglú? Sarrafoglú no puede dejar la mesa, señor Yabuz. Él es un viejo amigo mío. ¿Hay algo que podamos hacer por él en este camino oscuro en el que está? Lo que podemos hacer depende de lo que usted diga, señor Yabuz. Le daremos un préstamo que nunca hemos dado a nadie más. Una buena oportunidad. Tu ropa está mojada. La voy a secar. No. No me quedaré aquí. Acaban de golpearte. ¿A dónde tienes pensado ir? ¿Juegas a la policía? Esta es mi área. Hago mi trabajo. Yo no soy tu trabajo. Si necesitas un policía, es mi trabajo. Yo no necesito ayuda de nadie. ¿Estás bien? ¿De verdad lo está? Realmente no necesitas ayuda. Eres policía o enfermera. Decídete. No pierdas tu tiempo. Puedes asustar a la gente que se preocupa por ti así, pero no funcionará conmigo. ¿Comprendes? Solo trato de hacer mi trabajo. Te lo diré otra vez. No soy tu responsabilidad. No te metas. Quiero los registros de las cámaras del Distrito 1 de Koolediví en las últimas horas. ¿Cuál es el chico en las últimas horas? No te metas la fortsidad. ¿En dónde tienes ahí? No sé las últimas horas. No te metas Progress. No te metas'S. No te metas.